Feria Sexta, Infra Hebdomadamum Decimam Perannum. Salvete, fratres, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum. Eques lexio Sancti Evangelii, Secundum Mateum. In illo tempore, dixi die sus discipulis suis, Nolitet cesauritzare vovis cesauros in terra, uvi erugo et tinea demolitur, ed uvi fures efodiumt et furantur. Cesauritzate autem vovis cesauros in cielo, uvi neque erago neque et tinea demolitur, ed uvi fures non efodiumt nec furantur. Uvi enim est cesaurus tuus, ivi erit et cor tuum. Lucerna corporis est oculus. Si ergo fuerit oculus tuus simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus nequem fuerit, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen quod in te est tenebre sunt, tenebre quante erunt. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No atesoreis tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor Me desaurítsete de humín desauros en oranó, ¿cuánta es un virada? ¿cuánta es un virada? ¿cuánta es son del amor se alcanzaron? ¿cuánta es uno a los que hola? ¿cuberías? Es tu deshumanidad, ¿cuánta es el Deputado? ¿cuánta es el deputado? ¿cuánta es la Movement de en Ol 채? ¿cuánta es el Sim, 10 ol frying vada? E ande hofthalmosu poneros e, holuntos o masu scoteinon estai. E un to fos, to ensóis scotos estin, to scotos poson. O Logos tu Curio. Dominus Boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.